Muy buenas gente, soy Yedik, seguimos con la beta del Gears of War 4, esta vez probando el modo dodgeball, en esta sesión voy a grabar unas partidas de dodgeball, es un modo que no me gusta mucho, consiste en un 5 contra 5, pero solo reapareces si muere uno del equipo contrario, y además se guarda el orden de reaparición, es decir, si muere uno de tu equipo y después mueres tú, hasta que no hayan caído dos del equipo contrario, tú no aparecerás, se va reapareciendo en el orden en el que se muere, entonces dependes mucho del equipo, se depende demasiado del equipo y dependiendo a quien te toque y eso, pues puedes tirarte un buen rato esperando aparecer, además aparecen muchos bots, se ve que la gente no le gusta este modo o no sé por qué, suele completar mucho con bots, he jugado ya unas, las partidas clasificatorias, de las cuales ves, como veis, aquí es un 3 contra 2, el resto lo completan bots, y no me termina de convencer, he llegado a jugar partidas yo solo y todo lo demás son bots, y me salieron perfectas además, sin muertes, pero no me convence este modo, no me convence, vamos a ver si podemos pillar el dropshot, y os digo, igual muero el primero, y eso no me gusta. Uh, me cazaron. Me llevé a dos, pero me han cazado. Creo que ha sido con el sniper. Sí, ha sido con el sniper. No, muévete. Está con el sniper. ¿Veis? Ya no puedo aparecer hasta que no. Ouch. Vale. Me han hecho reaparecer. Este está jugando con ese. Te salvé. Te acabo de salvar. Era un bot. Bien, me lo llevé. Vamos a ver dónde está. Bien, me lo llevé. Y partida Una buena partida Si señor Parece que somos todo gente Eso es bueno Me lleva a 7 Ahora ya somos todo bots Y aparece el Unshot Hay que luchar por ese arma Es probable que caiga Pero he intentado Este no hace más que empujarme Vamos Ese Unshot puede ser la diferencia Ampilla el arco Gracias por la cobertura Gracias por la cobertura Gracias por la cobertura gente Vamos a poner el arco Vamos a poner el arco Uno menos Apareciendo Y... Hasta luego Y hemos ganado la segunda Y hemos ganado la segunda también Muy bien Muy bien Me llevé a 3 Y palmeo una vez más 2-0 Una más Y tendremos La partida Es al mejor de 5 Es decir Hay que ganar 3 Vamos allá Vamos a por el dropshot De nuevo como siempre Luchad por las armas poderosas Control de armas En el mapa es importante Espero que me cubran Vamos Vale Ese intentaba matarme Quedan 2 Quedan 2 Están allí Me dormí Me dormí Me dormí Vale Bien Lo habéis cargado Vamos Vamos a por el dropshot Que nos puede venir bien Porque somos No me lo he llevado Al final Pensaba que sí ¿Este está quieto? No, pero no dispares desde ahí Hombre Cércate Me tengo la recortada Vale Si se queda un poco más quieto Vale Cuidado Lo sabía Lo sabía Vale Vale Por lo menos Me he llevado a uno No sabía que había Ah Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Hay uno Hay uno que no Parecía que no estaba jugando mucho Bueno Habrá que ganar otra Vamos allá Ya os digo Es un modo que no me convence demasiado Y en cuanto grabe una sesión La subiré Y seguiré con el Tintesmatch No me fío No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado ¡Vallo mío! Eh, ¿porque no puedo saltar? Y... ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! Al final me lleva a esos dos 16-6 Esta ha sido la primera partida, 3-1 Casi nos la levantan Sí, el que no está jugando se ve que se ha pirado Y no se había metido un drone En este equipo ¡Fundation! Vamos a echar una partida más En este mapa La grabamos Y ya os digo No creo que vuelva a jugar en este modo Porque no me convence Rampage Hay que sacar 1000 puntos Si me sale una partida como la de antes Es fácil Pero no siempre es tan sencillo En este juego es... Bueno, como en todos, ¿no? Pero en este es muy importante el control de armas Sobre todo Dropshot Bunshot Arco Bueno, incluso el propio sniper, ¿no? Porque si consigues posicionarte bien Y pillas gente a cubierto Que suele haber gente siempre a cubierto Pues... Los tiros a cabeza Se notan Bueno, vamos a ver cómo estructura el equipo este Vale Vale Es un 4 contra 3 en principio Bunshot Hay Bunshot Vamos a por él Y creo que van a tener la misma idea que yo Algunos del equipo contrario Hay veces que los boss de tu equipo te quitan las armas Como me ha pasado más de una vez Y eso... No me gusta Ups... Por detrás... Lástima... Lástima... Buena Buena Que no se levante No... No... Oooo... Amigo... Amigo... Ni uno detrás... Cuidado... Pero... ¿Por qué no lo ha rematado amigo? El otro estaba ahí... Ah... Ah... Ups... Aparezco y es un 2 contra 3. Vámonos de aquí, vámonos, control de armas, solo quedo yo, no, mal, mal, esta partida mal jugada. Me han cazado una vez por detrás, bueno, en realidad dos veces, y ahora intentando controlar las armas. Voy a ir por el medio, no suelo hacerlo. Va, ha cogido las granadas. Voy a ir por el medio, no. Vale. Vale. Vale, ese dropshot no va a pasar ahí. Vamos a intentar rodear por fuera. Vale. 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 Vale, a donde ibas. Vamos a por el boomshot, ah no, el dropshot. Y unas granadas no vendrán mal Buscando al enemigo Con mucho cuidado Y lo encontré Me lo he imaginado Me ha parecido ver algo Y digo, creo que está allí No me voy a arriesgar Dropshot y bingo Bueno Control de armas Bumshot Esta vez Vamos a ir por el centro otra vez Vale No Han venido muy rápido Han venido muy rápido por aquí Tengo alguien detrás Tenía que haber ido con la recortada Había sido más rápido Me lo hubiera cargado Hay que rodear Hay que rodear No es una buena idea Han cogido ya Tienen el control de armas Y ya se dirigen por ahí Exacto Buena Buena, buena, buena Están todos ahí dentro Me lo hubiera cará Esto no es tan tan difícil Que le acuerdos Que le acuerda Están todos aquí Estoy acá No es así Cebolla Y... Buena, buena, buena. Buena, se habían quedado un poco encerrados ahí, con lo cual, al conseguir una baja y reaparecer, hemos podido flanquearles. Ha estado bien, ha estado bien. Uff, esta vez creo que voy a ir a por el arco, ya que he visto que están intentando todos ahí la zona de las granadas y el arco. Así que... Mierda. No, me he equivocado de ticla. Esta vez han venido dos aquí. Vaya. 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 No, había uno escondido ahí esperándome. Había un cabroncete ahí agachado, sin moverse, esperándome. Lo tienes chungo. Sí. Dos, dos. Han empatado la partida. Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Es hora de centrarse un poco. Voy a poner el bus. Voy a poner el bus. Y que sea lo que sea. Pero voy a ir por el centro. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Bungo, me lo lleve con la granada, quedan dos, se oye alguien por aquí, te vi. Bungo, me lo lleve con la granada, quedan dos, se oye alguien por aquí. ¿Dónde está? Ups. Me han cazado por detrás. Me han cazado por detrás. Uno menos. Te vi. Me han cazado por detrás. Me han cazado por detrás. Me han cazado por detrás. ¿Era uno? No puede ser. Quedan dos ahora. Control de armas. Pumshot aparece. Ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Habéis visto a alguien creo, ¿no? Levantalo. ¡Hey! ¿Cómo vas tú? Me ha cazado con esta partida del modo dodgeball. Ya habéis visto lo que consiste. Los mapas son los mismos, las armas son los mismos, todo es igual. Lo único es que no reapareces hasta que no muere uno del equipo contrario. Hasta aquí la sesión. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos. Hasta luego.